Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos a Cheque Pero No Cuadra, un programa de MicroZip. Mi nombre es Carlos y me da mucho gusto estar con todos ustedes el día de hoy. Los vamos a estar acompañando durante la próxima media hora, como ya es costumbre. Muchas gracias por conectarse y acompañarnos el día de hoy en nuestra sección Cuadrando con MicroZip. Tenemos un tema con un nombre medio polémico. Tenemos el tema Si no puedes con una, imagínate con dos tiendas. Vamos a platicar con nuestro invitado experto sobre su experiencia en el manejo y control de sucursales. Como ustedes saben, cada mes tenemos dos transmisiones. La primera es el día martes en la sección El que sabe, sabe, donde le pedimos un experto que nos explique de manera sencilla algún tema y sobre todo que nos deje consejos al respecto. Y el día jueves en la sección Cuadrando con MicroZip, donde esos consejos los aplicamos directamente utilizando MicroZip. Y el día de hoy tenemos un excelente invitado, alguien con mucha experiencia, ganada ahora sí que a fuerza de trabajo y esfuerzo, quien nos va a contar algunos de sus secretos para poder administrar de manera adecuada nuestra tienda. Les recuerdo que en esta plataforma, en la parte inferior de la pantalla, tenemos un botón donde podemos ver el panel de preguntas y respuestas. Recuerden que en este panel pueden ir colocando todas sus dudas y el equipo que tenemos conectado el día de hoy nos va a estar ayudando a resolver sus dudas. Y me gustaría invitar al escenario a Ale para que nos ayude a presentar el invitado. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola Carlos, buenas tardes, muy bien y tú. Tienes tu micrófono apagado, ya es costumbre, ya lo sabemos, pero de todos modos nos sigue pasando siempre. Hola, buenas tardes, ¿me escuchas? Sí, dime, dime. ¿Cómo estás Carlos? Creo, no sé si soy yo o, pero no te escuché, a ver. ¿Cómo estás Carlos, me escuchas? Sí, sí, ya te escucho fuerte y claro. Bueno, pues estoy muy contenta porque vamos a continuar con un tema que es muy interesante. Te quiero presentar nuevamente a nuestro invitado de hoy, que tuvimos el gusto de tener el programa pasado. Sí. Él es licenciado en sistemas computacionales, sin duda ha estado en constante capacitación, ha tomado diversos cursos y diplomados de marketing, liderazgo y coaching empresarial. Es distribuidor MicroSip desde el año 2000 y es un gusto presentar a Irvin Mendoza. Buenos días, buenas tardes. Hola, hola, hola. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenido Irvin. Es un gusto tener nuevamente por aquí, bienvenido y adelante Carlos. Muchas gracias Alem. Irvin, pues feliz, feliz de que hayas aceptado el reto, la invitación que te dio Israel para el día de hoy. ¿Qué te parece si antes de empezar con el tema del día de hoy, vemos un pequeño resumen de lo que platicaste? Bueno, tus recomendaciones que nos diste el día martes, ¿te parece? Claro, sí. ¿Cuáles serían tus cinco recomendaciones para empezar a estructurarte y pensar en crecer? La primera es que el negocio no dependa de ti, o sea, por lo menos que puedas resolver o por correo electrónico, por WhatsApp, por llamada y que no te tome el tiempo, ¿no? O sea, tienes que estar fuera del negocio, yo creo que sería una de las más importantes. La segunda, necesitas tener gente autónoma, gente que empuje, gente que resuelva los problemas. Si no tienes gente así, tampoco te vas a poder salir, o sea, y no pienses mucho menos en crecer, ¿no? Creo que sería como que el segundo tip. El tercero, el presupuesto para tu sucursal. Este sí es muy importante. Normalmente cuando tú abres una segunda sucursal, dices, a ver, me gasté medio millón de pesos en abrir la primera, ¿sale? Abres la segunda y apartas ese medio millón. Lo que no te diste cuenta, y por lo que la mayoría de los emprendedores frenan, y no sé si lo notaste en pandemia, por aquí abrían cortinas y a los tres meses cerraban. Ok, ¿qué les pasó? Agarraban el medio millón, abrían la sucursal, la ponían bien coqueta, se arrancaban, a los tres meses cerraban, porque nunca planearon el gasto del arranque. Si tú abres una sucursal con medio millón, apártate otro medio millón. Y la última, sí te recomendaría mucho que tengas un sistema desde el principio, porque eso te va a decir cuánto tiempo te tardaste en alcanzar el punto de equilibrio. Te va a decir exactamente cuánto vendiste el primer mes, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Te pones a hacer números y te va a decir, ah, es que en el mes 8, en el mes 10, en el mes 12, alcancé el punto de equilibrio en un entorno donde mi negocio estaba en X situación. Si tienes eso desde el arranque, tienes muchos datos para arrancar la segunda, la tercera, la cuarta, etc. Muy bien. Irvin, me tomé la libertad de desconectar tu micrófono, no sé si lo puedas activar, que lo puedas activar de nuevo para poder publicar contigo. Listo. A ver si te puedo escuchar, porque creo que el problema del audio es conmigo, pero sí estamos, ¿va? A ver. Sí, sí te escuchas, ¿va? Sí, sí te escucho. Porque yo no estoy escuchando nada, déjame ver si, a ver si me puedes platicar un poquito. Sí, 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 sí. Oye, pues muy buen resumen. Ya. En realidad, muy buen resumen. Bien, excelente. Tienes que platicarlo. Sí, mira, la intención del día de hoy es que toda esa experiencia que tú tienes, ahora sí, controlando tiendas, nos platiques a nosotros de manera ya, ahora sí que con los pies en la tierra, ¿cómo podemos llevar el control de una de nuestras tiendas? De manera sencilla, bueno, yo sé que controlar una tienda tiene su nivel de complejidad, pero si me puedes dar tus mejores tips o tus recomendaciones para poder llevar estos controles, nos ayudarías mucho a todos nosotros. Entonces, ¿qué te parece si iniciamos? Que me platiques primero uno de los temas que viste el día martes, que de hecho también lo vimos en las preguntas, donde el control de las personas o el control de los usuarios era lo más complicado. Entonces, no sé cuál es tu mejor recomendación para llevar el control de los usuarios. Sí, mira, yo creo que en el tema del control de los usuarios, dependiendo del puesto y cuáles sean sus funciones, deberían de estar restringidos en esas funciones dentro de un sistema administrativo, en este caso. Y además deberían de hacer lo menos posible a su puesto, adecuado al puesto. Entonces, por ejemplo, si eres cajero, por aquí traigo una pantallita, solo les permito crear el cierre y abrirlo hasta ahí. No sé si lo estás compartiendo porque no lo veo. Pues creo que ahí te faltaba compartir. Ok, parece que ahí estaba. Sí, ahí ya lo estamos viendo. Mira, por ejemplo, en este caso, si te das cuenta, tengo todo cerrado. Absolutamente todo está cerrado. Entonces, el usuario se ve obligado, en el caso de las ventas de mostrador, el usuario se ve obligado a que si te equivocas al pasar el artículo, como en los centros comerciales, no sé si se lo han notado, cada vez que quieren quitar un artículo, cada vez que quieren corregir un artículo, tiene que venir el supervisor y colocar la clave. Obviamente tú eres empresario, entonces necesitas estar fuera de la sucursal y si tienes que autorizar algo o alguien más lo tiene que autorizar, pues ya tienes herramientas para controlar, entrar a la máquina, hacerlo remotamente, pones tu contraseña y lo autorizas. Pero el tema de establecer estos usuarios es que el cajero en este caso, es un rol para cajeros, solo haga lo que debe de hacer. Y las limitaciones no solamente son en sistemas administrativos, también en la computadora. Por ejemplo, la computadora que usan los cajeros, no pueden navegar, no tienen Excel, o sea, solo deben de hacer lo que deben de hacer. Y evitas un montón de conflictos para nuestros consultores de sistemas, que si el virus, que si la red, que si etcétera, etcétera, etcétera. Las miles de cosas que te pasan, es por eso, es por saber manejar los permisos adecuados dependiendo del rol que tenga el empleado en la empresa. O sea, realmente es eso, es mientras menos hagas mejor. Mientras menos vea mejor, porque tampoco les da reportes, tampoco puede ver su corte de caja, ¿no? En el caso de los inventarios, los aplican a ciegas. En mi caso que hoy tengo inventarios circulares, por ejemplo, cada usuario aplica, de acuerdo a un calendario, aplica esos inventarios, pero no puede ver qué pasó, no puede ver si salió bien o salió mal, no puede ver si contó bien o contó mal, ¿no? Entonces, todo eso está restringido. Simplemente le das el acceso a lo que debe de hacer. Eso es muy, muy importante. Oye, ¿y este control no te es muy tedioso tener que llevarlo por cada uno de los usuarios? O sea, ¿y cada vez que abres una nueva tienda volver a establecer los permisos de nuevo para cada uno? No, realmente no. Mira, una herramienta rápida y fácil son los roles de usuarios. Establece el rol de cajero, si solo vas agregando a los usuarios ese rol, y heredan los permisos, ¿no? Y a todos los que estén colgados en ese rol, ya tienen ese permiso. Hacen exactamente lo mismo. Lo que sí hay que hacer es fijarse bien, porque si le liberas un permiso, se los liberaste a todos. Entonces, ahí sí tienes que tener la malicia de estar buscando uno por uno, despacito, checarlos bien, porque acuérdate que se los liberas a todos los que tengan ese puesto. Y la otra, si puedes hacer la copia de derechos, por ejemplo, de una a otro rol o a otro perfil o a otro usuario, y me parece que ya puedes hacerlo contra una empresa u otra. Entonces, realmente es muy fácil. Una vez que estableces los primeros, ya es muy sencillo. Ya los demás ya van llegando. Sí, ya los demás son muy sencillos de establecer. Realmente es muy, muy sencillo ya. Muy bien. Entonces, excelente. Y con eso ya controlamos los usuarios. Y ahora, una vez que ya estableciste lo que pueden y lo que no pueden hacer los usuarios, ¿cómo llevas el control dentro de la sucursal? ¿Qué necesitas para poder controlar los movimientos que se hacen dentro de cada una de ellas? Ok. El siguiente tip aquí es automatizar. Obviamente hay cosas que tienes que autorizar, como lo vimos en los permisos, pero hay cosas en lo que no te gustaría estarte metiendo a cada rato y ver si se cumple o no se cumple. O sea, si todo lo que puedas hacer, que lo haga automáticamente el sistema, hazlo. ¿Sí? Por ejemplo, yo utilizo mucho esta sección que utilizas descuentos por compas. Son los descuentos. En este tema, es muy importante, por ejemplo, el rango de fechas, porque te pasa que tú les dices al cajero, a los usuarios o a los cajeros, y les dices, oye, ¿sabes qué? Solo del 18 al 22 de mayo vas a tener vigencia en esta promoción. Pues no les importa. Si es 23, es 24, es 25, y la promoción sigue y nunca para. Posiblemente ya compraste más caro de lo que estás vendiendo, ¿no? Porque tenías un cierto stock o tenías unas ciertas fechas para poder hacerlo. Entonces, mientras más automatizas, mejor. En este caso, este descuento por combo me está diciendo que solo sea vigente del 18 al 22 de mayo, aquí, habilitas el descuento por combo y le dices que en la compra de dos, bueno, unidades mínimas y máximas de dos a dos, la dé en 32.50, ¿sí? En el momento en que el sistema detecta que pasas dos productos de esta cerveza Victoria que la sacaron en pandemia, se llama 18 millones, en el momento en que el sistema detecta dos, entonces, cada una la va a colocar en 32.50. Pero, tú te olvidas, no le tienes que, no tienes que estar capacitando al usuario, o sea, solamente la creas, la generas y lo haces. ¿Y ya ni siquiera le avisas al cajero o sí? No, ya ni le avisas, ya. O sea, simplemente el cajero, no lo ve, el cajero simplemente pasa dos y en automático le coloca el precio que le debe de colocar. Pasa uno y la da en 35, ya. Santo remedio. Entonces, ya no tienes que estar vigilando. Entonces, a eso me refería en que mientras más automatices procesos, mientras menos cosas les des que hacer a los cajeros, mejor. Porque lo mismo va a pasar incluso con las listas de precios, ¿no? Con la configuración de listas de precios. Así es. Y ahora, y también te va a pasar que no todas las promociones o no todos los descuentos que tienes en una sucursal, los puedes aplicar en otras. Sí. Dependiendo de la zona, si tienes sucursales en diferentes ciudades o no, o si las tienes hasta, por ejemplo, yo que estoy entre Puebla, Tlaxcala y México, estamos muy cerca, pero el mercado de Puebla es muy diferente a la Tlaxcala y la Tlaxcala es muy diferente al de México. Entonces, no puedes estar aplicando las mismas promociones en los tres lados. Ahora, avísale a todos los usuarios, avísale a todos los cajeros. Sí, no, olvídate. Es un reverendo relajo, ¿no? Esta que está acá, bueno, lo que hace es que en la compra de una mega, pues te da una de chingones de 1.2, ¿no? Te descuenta o te permite darle a 15 pesos. Pero es exactamente el mismo concepto. Ahora, imagínate que tengas cinco promociones cada mes. Entonces, tendrías que estar haciendo una logística de ir a avisarle al usuario, oye, este es lo que tienes que hacer y además vence para el 30 de mayo o para el 22 de mayo, asegurarte que lo paró. Mientras menos controles les des a los usuarios, mejor. Mientras más automatices, mucho mejor. Y no te pasa que se enteran que hay un descuento en una tienda, pero aquí no está y también le quieren poner acá. Y tienes clientes molestos y de repente ya te llega el mensaje de la reclamación por redes sociales. Con esto lo evitas. O sea, simplemente automatizando evitas todo ese tipo de problemas. Muy bien, excelente. Entonces, ya controlamos también la sucursal y el siguiente punto que también lo vimos, lo vimos en varias preguntas el día martes era en relación al control de la mercancía. Porque estuvimos platicando, bueno, estuvieron platicando Israel y tú sobre el control de inventarios y hubo varias, varias personas que nos hicieron la misma pregunta. Entonces, la idea es cómo controlas el inventario o la mercancía, pues. Sale, el dolor de cabeza no solo de las tiendas. Dolor de cabeza para refaccionarias, dolor de cabeza para ferreteras, dolor de cabeza para todo mundo. ¿Cuál es el tema aquí? En el caso de este tipo de sistemas te dan la facilidad de aplicar inventarios circulares. ¿Qué son los inventarios circulares? Tú a cada usuario de tu empresa, independientemente del puesto que tenga, tú le asignas un calendario y lo pones a vigilar cierta línea de productos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, Magadan 2 es un proveedor que tengo de vinos y licores. Sí, pero antes, antes, porque no te capté esto que estoy viendo. Es un reporte, lo sacaste el reporte. Es un reporte que te da el resultado de la aplicación del inventario de los usuarios. Ya, ya, ya. Es el resultado del inventario físico. Es el resultado del inventario físico. Entonces, tú le dices al usuario, a ver, te toca hoy aplicar la línea Magadan 2. Entonces, va, cuenta, la mete, aplica, pero a ciegas. Esa persona no puede ver esto que estamos viendo ahorita, que al final de cuentas es el resultado, ¿no? Ella no sabe que contó bien o contó mal. Ahora, ¿por qué aquí entró una y aquí sale una? Seguramente, para mí, esta línea es una línea de alta rotación. Se mueve muchísimo y además son productos de un precio un poco elevado, algunos productos. seguramente el usuario de la mañana aplicó, se equivocó al contar y el usuario que entró en la tarde vuelve a aplicar esa misma línea y entra el producto. Si te das cuenta, solamente un producto le pasó eso, que entró y salió. Quiere decir que toda la línea está perfectamente bien. No ha habido pérdidas por lo menos de un día para otro. en esa línea, ¿sale? En la línea de Nestlé está pasando lo mismo, en la línea de perfumería, por ejemplo, hay algunas diferencias y te das cuenta que hay dos diferencias en esta sección a donde dice dos. ¿Qué observarías acá? A ver, aquí entra uno, sale uno, aquí sale uno sobre el valor. No es que no sea importante, pero pues ya lo ignoras como por tu tiempo cuánto vale, ¿no? como para buscar ahorita un artículo de 167, pero empiezo a buscar, por ejemplo, ¿qué pasó con estas trallas? A lo mejor el valor es poco, sí, pero son seis. Eso ya te da un foco de que por qué entraron seis. La columna de la izquierda es las que entran. Oye, entraron seis porque se equivocaron el día de ayer y hasta hoy entraron. Ah, perfecto. Entonces, si te das cuenta, necesitas una persona que te esté analizando estos reportes todos los días. Sí. ¿Cuál es el tip aquí? No solo que los analice, obviamente a mí me mandan un reporte gerencial y me dicen, oye, de ayer de tal tienda o de la tienda 1 tengo tanta pérdida en tal línea. Ahorita vemos esa sección, pero creamos nosotros un chat exclusivamente para inventarios en esa sucursal donde están todos los involucrados. y entonces esta persona que está encargada de estar revisando, el día de, este día que se aplicó el inventario, que fue ayer o antier, les dice, oigan, en el chat me ponen, entraron seis piezas de toalla saba nocturna suelta, ¿no? y en el chat empiezan a agarrarse todos del chongo y dicen, oye, no, es que yo ayer la conté, pero te juro por el osito bimbo que sí estaba, pero ya entró, ah, sí es cierto, ya entró, entonces ya, cuarto el asunto, ¿no? oye, pero fíjate que salieron dos de toalla de saba invisible, entonces entre ellos mismos dicen, a ver, espérame, yo lo conté en la mañana y ahorita que lo contás en la tarde ya salieron y se empiezan en el chat, se empiezan a dar unos agarrones bonitos porque nadie quiere tener la culpa, ¿qué estás haciendo ahí? Estás creando una cultura en tu negocio alrededor de cuidemos el inventario, agua, estás creando cultura, no lo estás haciendo tú, en la sesión pasada hablamos de que la idea es que estés fuera, ¿cómo lo vas a conseguir? Pues necesitas gente que te cuide las cosas, ¿sale? Entonces, esas herramientas, el reporte que te estoy presentando, más algunas otras, un WhatsApp donde se discuten los temas de inventario, entre todo el personal que está involucrado, empiezas a provocar una cultura de cuidemos el inventario, todos, y si alguien no lo cuida, eso es lo bonito, vas a llegar a un momento en que como reclutaste bien a las personas que tienes y recursos humanos por lo que tú quieras falló, entra una persona no con los mismos valores que teníamos en la sucursal, el mismo grupo, como ya tienes una cultura, lo saca, el mismo grupo, no tú, porque la cultura ahora es cuidemos nuestro inventario, ¿sale? Eso es como que lo que tendrías que hacer todos los días es un trabajo arduo, hay una persona para eso y se pasa todo el triste día revisando inventarios y aventando la información a los chats que debe de aventar. Y me gustó ese comentario que hiciste de la cultura dentro de la empresa, porque incluso esa misma cultura, las mismas personas que están en tu sucursal son los que deja tú capacitan, más que capacitar a lo que tienen que hacer en la tienda, enseñan a cómo tienen que comportarse. Así es, les dan un código de ética que normalmente los coaches y todo mundo te dice es que el código de ética de la empresa está bien, está bonito, pero te lo dejan en el papel, pero que lo viva la empresa, que se lo coman los empleados junto contigo es una cosa muy diferente. Entonces, son dos cosas, son empleados con altos valores y controles efectivos como estos. Cuando las dos cosas cazan, cuando las dos cosas amarran, todo empieza a funcionar y las personas te empiezan a cuidar lo que no es suyo, porque si te das cuenta es un gran problema. Ese es un gran, gran problema, ¿no? Ahora, bueno, si quisiera comentarte este que puse en pantalla, este ya es un concentrado de las pérdidas de inventarios. ¿Qué te da a ti? Obviamente, me lo arma ahí en el tema del Data Manager de MicroSeed. Este reporte, yo lo reviso y empiezo. A ver, no lo reviso todos los días, te soy sincero, conforme pasa el tiempo te vas acostumbrando a revisarlo con tiempos más largos, pero mira, por ejemplo acá, en esta primera línea, aquí, si te das cuenta, estás perdiendo 90, 40, 200 y entre el 15 y 16 de mayo se disparó ligeramente. Habría que ver qué pasó el 17, 18, 19 para ver si estos entraron o no. Si no entraron, entonces mi encargado de inventario solito va y empieza a decir lo que te estaba explicando hace rato, oigan, se perdió tal cosa que no sé qué y empieza a monitorear. A mí, como en el caso del gerente o en el caso del dueño del negocio, yo veo entre el semanal que tienes aquí abajito, ¿dónde está mi ratón? El semanal que tienes acá abajito y el mensaje. ¿Qué veo yo? A ver, yo lo que estoy viendo es que esta sucursal en específico, la que dice Max 1, tiene una pérdida constante y baja cada semana. obviamente aquí hubo una equivocación muy fuerte porque entraron 9,972 pero en la siguiente semana salen o bueno, vuelven a entrar, se hace el movimiento contrario y la pérdida es como de 500 y feria y ya se parece a las que traía semana por semana. Sí. oye Irvin y me preguntan pero es que eso es mucho dinero perdido cada 8 días sale, ahí empieza el problema. Mucho dinero tal vez sí pero yo quisiera que hicieras esta cuenta imagínate que tienes 3 turnos mis tiendas trabajan 24 horas nunca descansan en todo el año entonces ahora imagínate y haz esta cuenta imagínate que pierdes 30 pesos por día por turno 30 pesos es una coca unas papas que se fueron donde el policía que estaba de velador las tomó y no las pagó entró esos niños maldosillos y agarraron las papas se las guardaron las bolsas y se fueron otro profe cajero agarró la coca y se comió unas donas y ahí se perdieron ya que me dijeras ¿cómo controlas esa pérdida? ya no se puede es imposible sale más caro en este caso el médico que la enfermedad claro sale mucho más caro si tú multiplicas los 30 pesos por 3 turnos te dan 90 pesos y si los multiplicas por 30 días te dan 2.700 pesos mensuales si tú los checas en la parte de abajo 2.700 pesos está muy cerca de 3.300 3.200 3.200 3.200 aquí bajó mucho están abajo de la pérdida permitida aquí está bien y en el mes de mayo vamos excelentemente bien para mí esta sucursal es una sucursal a la que le quito el foco está controlada oye pero tienes pérdida sí tengo pérdida y aquí viene un tip muy grande que les puedo dar a los empresarios a ver acostúmbrate a que la pérdida del inventario es parte de tu gasto ¿sale? deja de hacer berrinches y deja de estarte estresando porque es un estrés enorme el que le estés cuidando las mandos a todo mundo es parte de tu gasto o sea ya incluyelo estos 3.300 son partes de mi gasto de esa sucursal se dispara 5.000 acciones rápidas se baja a 2.300 bonificación a los empleados ¿sale? si tú mantienes esta cultura de mantener los inventarios a raya entonces la que sigue la controlas de la misma manera si tuvieras 10 empiezas a ver oye la 5 no se parece a la 3 porque la 3 está perdiendo 3.000 pero la 5 ya perdió 5.000 eh aguas ahí tienes mal personal ahí tienes una persona que se está robando las cosas y entra y nadie se da cuenta algo pasó entonces vas y le pones atención entonces aguas con eso tienes que llegar a este nivel de control de los inventarios en el giro que quieras pero la pérdida es parte de tu gasto si lo asumes y aceptas ese gasto créeme que tu estrés se va a reducir enormemente en tu empresa porque como bien dijiste es imposible controlarlo entre merma entre robo hormiga entre todo lo que puede suceder va a salir así que más caro el caldo que el caldo que las albóndigas así es pero contrólalo porque este número que te estoy presentando a ti por mes de esos 3.000 y feria es un número mucho más abajo del 1% sobre lo que vendes está muy muy abajo sobre lo que vendes pero tengo amigos empresarios que ese gasto cuando lo empiezas a medir vale 30.000 vale 40.000 vale 50.000 en un mes y no lo ven porque no lo miren bien entonces de manera general así vas controlando tu tienda y uno de los temas también muy importantes para mucha gente es ya controlas tus usuarios ya controlas la sucursal ya controlas la venta ahora ahora ¿cómo sabes el margen que te está dando cada una de tus tiendas? buen tema el margen de utilidad lo revisas igual el primer nivel en el que revisas tu margen de utilidad es por artículo entonces la misma persona que tengo revisando los inventarios por más que insistas a una persona corrige tus precios de público la realidad es que se le escapa por la misma operación del negocio la misma velocidad por ejemplo en mi caso que es tienda todos los días gira bimbo todos los días coca cola todos los días entonces es un volumen y una rotación impresionante y vas a encontrar errores como este no sé si lo alcancen a ver ese menos 3 aquí aquí donde tengo el cursor ese menos 3 este menos 3 quiere decir que a alguien se le olvidó cambiar el precio y resulta que le estoy perdiendo 3 pesos a la venta de esta fibra con esponjas varios sí al final de cuentas tú no te vas renglón por renglón revisando cada una cada una de las líneas me voy a los ilógicos a ver este ilógico pues no me gusta a ver entonces la persona que estaba revisando esto manda un manda un mensajito al chat y le dice oye la fibra con esponjas varios pues está mal cambia el precio por favor porque le estamos perdiendo santo remedio y te pones a revisar en una mira que hay otro y de un solo jalón ya encontraste 3 o 4 que están así quiere decir que esta persona en esa sucursal no está poniendo atención en el cambio de los precios ¿sale? y le insisto es importantísima la experiencia que tenga la persona que esté revisando esto tiene que conocer el negocio bastante bien así es tiene que conocerlo bien normalmente ¿qué hacemos? lo único que le pides al sistema es pedirle el numerito de hasta acá abajo y dices oye dame el margen de utilidad es todo lo que le pides pero ¿qué me fijo aquí? por ejemplo los márgenes más altos en el caso de dulcería Adams está otorgando un 34.4% de margen de utilidad es una línea de chicles Adams muy muy alta si tú te pones a sacarle un sistema oye le puedo pegar otro 3% sería fabuloso entonces vas y dices ah espérame es que estoy vendiendo 5,694 pesos en Adams a ver espérame espérame ¿en qué tiempo? en un mes y si voy con el proveedor y si le pido de jalón 15,000 pesos de mercancía sé que los voy a poder vender en tres meses y entonces en lugar de ser el 34.4% a lo mejor se me va al 38% dices pero es que es un 3% jaja súmalo al año y verás la cantidad de dinero que te entra y es una línea en una línea nada más habría que analizar alguna otra línea que tenga alto por ejemplo esta de aquí del 35% que es medicamentos los que no son controlados que son la aspirina y todas esas cosas el margen es de 36% pero normalmente se lo compras en el caso que me pasó se lo comprabas a un proveedor de los que pasan así a la sucursal y después dije oye pues es que el margen es altísimo y si se vende espérame déjame darme de alta en una distribuidora farmacéutica y de golpe ya tienes otro 5% en esa línea yo creo que lo que hay que resaltar es la importancia de que tengas tus números obviamente no en la cabeza pero que tengas un sistema que te esté dando esos números para que tú puedas tomar ese tipo de decisiones y como dijiste saber interpretarlos también o sea saber qué números es que te tiene que llamar la atención claro que sí y saber interpretarlos saber sacarle jugo les decía la vez pasada el martes les decía oigan es que cuando compras un sistema la mayoría de las personas compra una caja registradora cara que para que te dé el corte a ver espérame si tú sabes manejar estos reportes la verdad es que tu negocio empieza a crecer muy muy rápidamente muy rápidamente porque estás tratando de mejorar ok y es que tengo la misma venta ah bueno entonces aumenta la margen de utilidad por ejemplo como lo aumento si no sabes si no ves los reportes si no estás tranquilo exactamente esa es una de las cosas que podría plantearte en temas de margen de utilidad muy bien oye y en relación a los gastos porque tener una tienda supongo supongo este que te hace llevar varios gastos tener que pagar cosas aquí pagar cosas allá y eso como lo controlarías ok igual en sistema tenemos retiros de caja y en este caso mira quise sacar un ejemplo mira este ejemplo de acá no sé si notes que hay dos cantidades fuertes una de 2600 de este señor Samuel y una de 3200 ¿sale? que este también es reporte del sistema ¿no? este es un reporte que te da los reportes de los los conceptos de los retiros de caja ok si tal cual los conceptos de los retiros del caja pero ¿qué puedes hacer? si tú te sientas a analizar y empiezas a detectar patrones vas a poder notar que aquí hay un gasto muy fuerte y aquí hay otro gasto muy fuerte uno fue por las reparaciones que ahí dice de lámparas y de mano de obra de reparaciones de lámparas leds y todo eso y el otro gasto fuerte que tiene una tienda es el mantenimiento de la refrigeración en el caso de que lo utilicen tuyos bueno a ver si ya notaste que estás gastando 3000, 4000 o 5000 pesos mensuales como que te conviene ir a capacitar a una persona y mejor le pagas mensualmente porque ya tienes varias oposidades te va a salir más barato obviamente va a haber meses en los que no va a ser gran cosa pero si tú calculas el gasto mensual y lo extrapolas a la anualidad a lo mejor hasta te sale más barato tener ya alguien de planta reparando todas las cosas eléctricas de una sucursal o de todas las sucursales entonces eso también tiene mucho que ver el que tú tengas registrados esas salidas en la caja en este caso o los taxis por ejemplo hay muchos taxis de mi personal cuando sale tarde de turno etcétera entonces bueno ahí está el gasto ya no lo puedo bajar ah bueno pues entonces haz un trato con un taxista para que sea el de el de base y ya sabes que a ti te va a dar una mejor tarifa y ya le ganaste un poquito más incluso hasta llegas a conseguir tu propio transporte o incluso hasta tu propio transporte habría que analizar cuánto gasto al mes cuánto gasto al año y si me conviene pagarle a una persona para hacer esos transportes o depende del horario necesito ver a qué horas están usando el transporte a lo mejor es muy noche o es muy temprano hay que analizarlo hay que sentarse a sacar esos datos hay que ver los reportes hay que ver los reportes ¿cuál es el objetivo? reduce gastos reduce pérdidas de inventario ese es el objetivo para eso es tanto reporte que sacas muy bien y una vez que ya tienes toda esta información que ya checaste un reporte aquí que ya checaste un reporte allá y tienes toda la información completa puedes llegar a lo que mencionabas tú en día martes del punto de equilibrio de la sucursal así es sí o sea realmente sacas del propio sistema cuánto fue de utilidades en este mes cuánto fueron los gastos y los desglosa si quieres para que también puedas poner foco en cada gasto cuánto perdiste en el inventario y la mayoría de la gente no hace eso simplemente agarra y le resta el gasto ignora ignora la parte de la pérdida del inventario hay que descontarla ya es parte de todo esto más todo lo que salga y dices ah bueno este mes después de pagar insumos salarios etcétera me quedé con tanto depende de ti qué hago con ese tanto lo mando inversión fija lo meto en inventarios otra vez mejor hago mi margen de seguridad qué te recomiendo como margen de seguridad por lo menos que tengas en bancos invertidos aunque sean CETES lo que tú quieras lo equivalente a unos dos o tres meses del gasto de tu empresa ese dinero debería de estar ahí parado para cualquier emergencia lo que sea el negocio te lo va a pedir qué me pasó a mí tuve pues no sé si la certeza de tener ese dinero guardado y en cuanto cae pandemia en lugar de bajar las ventas la subí porque tuve dinero para invertir en otras cosas y vender lo que se dejó de vender y pude invertir y agarrar buenos precios para vender otras cosas entonces ese margen de seguridad debe de existir en todas las empresas ¿cómo lo vas a obtener? pues primero necesitas saber cuánto ganas ¿no? sí, claro si no cómo si no cómo retiras después de pagarte claro sí, sí, sí excelente tenías un reportito alguno que me mostraste donde analizas toda esa información en una sola ahora sí que en una sola hoja de cálculo bueno de hecho el que te enseñé es como para planear la apertura de la siguiente sucursal ¿no? como para ir tocando el tema entonces mire por ejemplo si tú checas del lado izquierdo aquí donde tengo el ratón estos serían como que los gastos fijos y en esta línea amarilla puse el gasto de un crédito bancario normalmente cuando abres una sucursal pues ocurres o vas y pides un crédito ¿no? y los pagos no son nada pequeños esta sucursal en específico trae un gasto de 65.100 pesos mensuales estamos haciendo una suposición de que tienes 500.000 pesos para abrir la otra sucursal y que te endeudaste con otros 500.000 ¿no? o que bueno vamos a hacer esa simulación tú vas a sistema y le dices oye a ver esa sucursal la abrí en diciembre del 2018 acá ¿sale? y ¿cuántas fueron las ventas de mi primer mes? híjole solo vendí 29.752 pesos vas y sacas la utilidad del sistema o sea la margen de utilidad y ese mes solamente me gané 4.760 pesos quiere decir que le tengo que poner 60.000 pesos ese mes a esa sucursal ¿sale? la mayoría de los empresarios que se ponen a abrir sucursales no hacen eso solamente apartan el capital para poner coqueta la sucursal pero no me apartan estos 60.000 que necesito para el primer mes estos 48 para el segundo mes estos 45 40 38 obviamente va bajando va bajando va bajando va bajando hasta que alcanzas el punto de equilibrio que es en esta zona alcancé el punto de equilibrio ah por cierto y me tocó pandemia o sea me tardé en pandemia alcanzaste el punto de equilibrio en pandemia en pandemia obviamente porque tenía mi margen de seguridad y un montón de cosas que tienes que tener precaución pero esta sucursal en específico abierta en pandemia se tardó mucho en abril pero yo ya tenía apartado una cantidad muy fuerte que salía de las otras sucursales o sea yo ya sabía que esta sucursal me iba a pedir 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 hasta que alcanzara su punto de equilibrio lo alcanzó hasta abril del 2020 y la abrí en diciembre del 18 ¿qué le pasa a los empresarios que abren y cierran en tres meses porque resulta que en tres meses tienen un gasto equivalente a 153 mil pesos que les tienen que pagar a la primera sucursal no lo aguantas y adiós tienes que bajar cortinas y se quedan con este crédito todavía tienen que pagar ese crédito pues muy bien y todo esto es todo esto fue con información que sacaste del sistema todo lo sacas del sistema ahí es la recomendación básica es arranca desde el principio con un sistema tengo un amigo restaurantero que me dice eso es que yo no consigo yo no sé por qué la gente abre un negocio sin sistema administrativo ese es un problemita que hay que hay que trabajar mucho con nuestros amigos empresarios jamás abras una tienda jamás abras un negocio si no tienes un sistema porque no tienes números estás ciego no ves nada te basas en lo que te da el contador no por lo que el contador sea malo o sea te va a dar la información del contador pero te la da con mucho retraso y tú necesitas la información ahorita hoy esta semana porque la decisión la decisión la tienes que tomar ahorita exacto pues muy bien este pues me está comiendo ahora sí que el tiempo de nuestro programa pero no me quiero ir sin invitar a Rogelio para ver si que nos platique si hubo preguntas del público esperemos que ahorita se conecte con nosotros ya está comentando que tal Rogelio que tal como estás Carlos Irvin que gusto tenerte de nuevo en esta sesión más práctica y muy interesante este no tuvimos muchas preguntas en el chat pero yo tengo dos preguntas para ti que estoy seguro que alguno les pasa por la mente o no se animaron a a preguntar y que creo que se da siempre ¿no? y son respecto al inventario ya que el martes pues hubo bastantes inquietudes con inventario y la primera pregunta sería ¿cuál es la mejor hora para hacer inventario? eso es lo que muchas veces se pregunta la gente ¿en qué momento hago inventario si no tengo ese tiempo? ¿qué les pudieras compartir de tu experiencia? Mira en mi caso todos los usuarios aplican inventarios de acuerdo a un calendario el tiempo si lo tiene el tema es que se adecúen a él ¿no? obviamente por ejemplo tengo alguna sucursal que la carga de venta durante el día es enorme pero en la noche no entonces los inventarios se hacen de madrugada casi todos los días o la mayoría se hacen de madrugada y solo los de alta rotación los haces de día o los haces de tarde ¿en qué horarios? vete a sistema ahí hay un reporte que te da las ventas por hora y que no te mientan ni que no te engañen ahí te dice cuáles son tus horas de menos venta en esas horas aplicas inventarios excelente excelente recomendación y bueno por aquí estoy viendo una pregunta de Rogelio Rubalcaba que te quiere preguntar ¿dónde aprendiste o cómo aprendiste todo este manejo de tu negocio? mira buscas cursos una vez que entiendes que el truco está en capacitarte y aplicar búscate buenas empresas se valen decir comerciales por ejemplo a mí me gustó mucho una escuela de coaching que se llama Action Coach que está a nivel mundial me encantó su metodología y aquí el tema no es que te avientes todo el año con ellos aprendiendo aquí el tema es que de veras lo que aprendas vayas y lo hagas créeme que con eso vas a poder avanzar muy rápido en tu empresa porque la mayoría de ese tipo de empresas se dedica a que llegues a estos tableros de control pero hay que arreglar todo lo que está atrás primero y te enseñan cox ya sé que tomas de presupuesto en el IPAD que es la escuela más grande de negocios en Latinoamérica tengo entendido es cara pero es una escuela muy muy buena claro y estar esto que dices ¿no? dispuesto a hacerlo porque la idea es que tú lo vas a hacer nadie lo hace por ti y bueno una tercera rápida ¿cuánto consideras que sería un faltante que esté dentro del margen? depende mucho de la sucursal depende mucho del giro que tengas por ejemplo si te hablara de una refaccionaria no tendrías por qué tener pérdidas altas porque no estás expuesto al público todo se queda atrás del mostrador entonces para mí en una refaccionaria una pérdida arriba de mil pesos es mucho en una tienda de abarrotes una pérdida de tres mil está muy pero muy controlada es un control exagerado podrías permitirte hasta siete mil ocho mil podría ser una pérdida todavía normal digo a mí ya no me gustan y como que ya me obsesioné y por eso llegué a esos números claro o sea se puede pero si te vas a una refaccionaria tal vez mil pesos es mucho porque estás atrás del mostrador o en una farmacia que todo está atrás mil pesos es demasiado en una semana o en un mes es muchísimo ok pues excelentes recomendaciones muchas gracias y los dejo para que continúen muy bien muchas gracias Rogelio pues Irvin no me queda más que agradecerte que hayas participado con nosotros y reiterarte la invitación para nuestro programa que vamos a tener en junio donde nos ayudes donde nos ayudes a llevar este control no nada más de una tienda sino de varias de todas las que las que podamos tener no me gustaría que te fueras sin que nos dieras una recomendación final claro que sí mira que te podría recomendar dos cositas una las ventas todos los meses de acuerdo a los reportes de sistema tendrías que crecer en ventas si no hay un crecimiento en un mes algo estás haciendo mal ¿no? o no tienes surtido o no lo tienes a tiempo o no hay promociones o no estás haciendo marketing o no tienes el personal correcto tu encargado no está empujando no tienes productos gancho no le estás llegando al cliente algo algo de todo tu proceso de toda la empresa y su complejidad no estás haciendo si no creces de un mes a otro algo no estás haciendo hazlo identifícalo y para que eso pase tu negocio te tiene que dar tiempo porque si no no te da tiempo y la segunda tienes que ver el negocio como si fuera un juego de ajedrez si las ventas se mueven una casilla hago tal cosa si los inventarios se mueven dos casillas hago tal cosa y además muevo esta pieza al final debes de tener los controles o los dashboards que les llaman o los tableros de control que te permita jugar ese ajedrez en tu empresa cuando llegues a ese nivel estás listo muy bien es excelente pues Irvin muchas gracias por tu participación y nos vemos en junio muchas gracias Carlos gracias Irvin abrazo saludos a todos muy bien pues antes de irnos quiero invitarlos a la próxima sesión de Checa pero no cuadra que será los próximos días 7 y 9 de junio en un momento más debe estar apareciendo el enlace donde pueden donde pueden inscribirse a esta sesión y como ya escucharon vamos a retomar la segunda parte de este tema donde vamos a platicar sobre cómo trabajar donde hoy platicamos nuestra primer sucursal y en la siguiente serie vamos a aprender un poco del trabajo que implica el trener y controlar varias sucursales les recuerdo que si conocen a alguien que no haya podido estar el día de hoy la repetición de esta sesión va a estar disponible en nuestro canal de YouTube y en Club MicroSip y como ya es costumbre vamos a tener regalitos vamos a estar regalando dos kits de MicroSip con la siguiente dinámica en un momento más va a estar apareciendo una encuesta que nos ayuda a nosotros a ir mejorando siempre y dentro de esta encuesta van a encontrar la opción de poder mandarnos un mensaje de WhatsApp a nuestra cuenta y les pedimos que nos mencionen dos de los reportes que vimos el día de hoy y nos regalen una foto de la barra de MicroSip en la versión 2022 entonces para poderse ganar uno de estos dos kits necesitan mostrarnos una foto con la barra de MicroSip 2022 que es bastante peculiar la barra es diferente a otras versiones y sobre todo que nos mencionen dos mínimo dos de los reportes que vimos el día de hoy y con eso se pueden ganar uno de estos kits de MicroSip pues bien ya tienen ahí el enlace de la encuesta ya están los regalitos muchas gracias a todos ustedes muchas gracias a nuestro invitado muchas gracias a todo el equipo que está conectado detrás de cámaras y como ya mencioné muchas gracias a todos ustedes por participar en este programa hasta la próxima y vámonos que aquí es Panda gracias